¿Qué tal familia? Y bienvenidos a este nuevo video en donde te enseñaré un excelente truco para que puedas conseguir miles de reproducciones en tus videos de una manera muy fácil y sencilla. Para que puedas pasar de esto a esto en menos de una semana y ya puedas mandar tu solicitud para poder monetizar con los anuncios in-stream. Y lo mejor de este truco es que también te puede servir para que puedas monetizar tus videos en Facebook. Y que pases de esto a esto en cuestión de solo unas horas y no pierdas esas valiosas visualizaciones que te generan ingresos. Porque es muy molesto que Facebook te apruebe el video después de llegar a las mil reproducciones de un minuto y que estés perdiendo dinero tan solo porque Facebook aún no te aprueba el video. Pero antes recuerda suscribirte al canal si aún no lo has hecho y darle click a la campanita ya que eso nos ayudaría muchísimo y así no te perderás tú de nuestro próximo video ya que en este canal te daremos tips y estrategias para que puedas sacarle el máximo provecho a tus campañas de marketing. Y si aún no sabías que podíamos monetizar nuestra página de Facebook entonces te recomiendo que veas este video en donde te explico las diferentes formas en las que puedes monetizar en Facebook y los requisitos que necesitas para cada una. Así es que basta de charlas y vayamos directo a la computadora para poderte enseñar este increíble truco. Muy bien amigos ya estamos aquí en la computadora y lo primero que necesitamos es contar con un video que pueda viralizarse. Y esto que vamos a hacer es para las personas que apenas van a aplicar para monetizar su página de Facebook. Los que ya la tienen monetizada entonces pueden saltarse esta parte e irse directamente al truco. De todas formas yo les dejaré un link en la parte de abajo para que puedan saltarse a esa parte. Para los que no han monetizado entonces es necesario que puedan tener un video que les sea fácil de viralizar. Para eso podemos irnos a YouTube y buscar videos con licencia de Creative Commons. Que son los videos que no cuentan con un copyright. Existen 6 temas que se pueden viralizar muy fácil en Facebook. Tenemos los videos graciosos, los challenge, los de TikTok, videos motivacionales, los que aportan valor y los de belleza. Yo te recomiendo utilizar para esta estrategia alguno divertido de TikTok, ya que ese público es muchísimo más económico. Y para obtener un video libre de licencia solo necesitamos buscar el tema que queremos en YouTube. Luego le damos clic en donde dice filtrar y de todos estos filtros seleccionaremos el de Creative Commons. Y así nos arrojará toda la lista de videos que tienen en YouTube con licencias abiertas de Creative Commons. Yo te recomiendo que a este punto le dediques un tiempo en la selección del video, ya que es crucial para que todo esto pueda funcionar. Trata de que sea un video que tenga muchas reproducciones y que tú creas que es la mejor opción, ya que se ajusta a lo que estabas buscando. También es importante que si el video cuenta con marcas de agua o logos, los puedas editar un poco para que no te vayas a meter en problemas más adelante. De todas formas, yo te enseñaré cómo puedes subir un video en borrador para verificar que no te vaya a penalizar Facebook. Para no hacer el video muy largo, yo seleccionaré esta opción, ya que cuenta con muchas visitas en muy poco tiempo. Entro y para poder descargarlo solo copio el link que viene en la parte de arriba. Ya que tengamos el link seleccionado y copiado, me voy a Google y ponemos YouTube Video Download y seleccionamos la opción que más nos guste. Y para este ejemplo seleccionaré esta opción, pegamos el link y le damos en el botón de descargar. Bien, ya nos aparece el video y le damos clic en descargar en la mejor calidad posible. Esperamos que se descargue el video y luego nos vamos a nuestra página de Facebook. Y muy bien, ya que se descargó el video, nos vamos a nuestra página de Facebook. Y para subirlo en borrador, lo único que tenemos que hacer es subir el video. Aquí selecciono el video que descargué hace un momento. Yo te recomiendo que utilices una página adicional siempre para que puedas hacer estos borradores. De ese modo no van a penalizar tu página oficial y así no te podrás meter en problemas por copyrights. En título le pondremos el título de nuestro video, cualquiera que le quieras poner. Yo le pondré en este ejemplo TikTok. Aquí ponemos una descripción. Y le ponemos las etiquetas. Recuerda que las etiquetas son como las palabras clave que utilizarán las personas al momento de buscar tu video en Facebook. Así que le puedes poner todas las etiquetas que tú consideres necesarias. Ya que hayas llenado todo esto, nos vamos a opciones de publicación. Y es en esta sección donde seleccionaremos la opción de guardar como borrador. Lo vas a dejar unas 24 a 48 horas en modo borrador. Y si este video no tiene ninguna penalización por parte de Facebook, entonces ya lo puedes utilizar en tu página oficial. Para eso volverías a subirlo haciendo los mismos pasos y luego seleccionarías publicar ahora y listo. De ese modo ya estaría este video en tu página y ya lo podemos utilizar para realizar una campaña de anuncios. Para que Facebook le muestre este video a las personas con mayor afinidad a que les guste. Y así podemos conseguir las reproducciones que necesitamos. Esto que vamos a ver también te puede servir cuando tu página ya esté monetizando y quieras que Facebook ya te monetice el video. Así es que cuando ya tengas tu video en tu página, entonces ya nos podemos ir a nuestro administrador de anuncios. Que para eso te dejaré un link en la parte de abajo en los comentarios. Así que vayamos al administrador de anuncios. Y muy bien amigos, ya estamos en el administrador de anuncios. Y lo primero que tenemos que hacer es darle clic al botón verde donde dice crear. Luego seleccionamos el objetivo de interacción. Y aquí le ponemos interacción de una publicación. Y le damos clic en continuar. Luego seleccionamos el presupuesto que queremos para esta campaña. Y para este ejemplo le pondré 50 pesos diarios. Y le damos clic en el botón azul de siguiente. Y nos vamos a la sección de conjunto de anuncios. Y nos pide que le pongamos un nombre a este conjunto. Yo siempre recomiendo que se le ponga un nombre a todos los conjuntos de anuncios. Pero para este ejemplo lo dejaré tal y como está. Luego nos vamos a la sección de público. Y esto es lo más importante, ya que esto es lo que nos permitirá llegar a las personas correctas para que nuestro video se viralice. Aquí en públicos personalizados puedes poner algún público que ya hayas guardado. Y si no tienes algún público guardado, entonces puedes hacer lo mismo que yo hago en este video. Nos vamos a lugares y seleccionamos todo el mundo. Luego excluiremos a todos los países que hablen en inglés. Gracias. 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 Y ya tenemos el post con el video que hemos subido para promocionarlo. Y yo seleccionaré uno solo como ejemplo. Y listo amigos. Eso ya sería todo. Ya solo necesitan darle clic al botón verde donde dice publicar para que se ponga en marcha. Créanme, esta es una excelente estrategia que te permitirá alcanzar las 30 mil reproducciones de un minuto en menos de una semana tal y como lo logré con no solo una cuenta sino con varias cuentas de clientes. Y lo mejor es que las interacciones te van a salir súper económicas a menos de un centavo por interacción. Si te gustó este video te invito a que nos regales un like y nos ayudes a compartirlo. También déjame en la parte de abajo tus comentarios o si tienes alguna duda al respecto. Que con gusto te contestaré tan pronto sea posible. También recuerden suscribirse al canal para que no se pierdan de nuestros próximos videos en donde estaremos subiendo estrategias como estas. Eso es todo por este video amigos y nos vemos en la próxima. Chao. 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 Chao.